Yo creo que no es difícil de entender. ¡Fuera de mi casa! Te equivocas, niñita malcriada. Yo no vine a verte a ti, sino a tu madre. Ah, a mi mamá. Sí, a tu mamá, la dueña de todo esto. Vine por allá, no por ti, ubícate. Por favor, no me hagas reír. Mi mamá no se reúne con gente como tú. No me hagas reír tú. Pero puede ser que tú no estás enterada. Pero Calli, mi Calli y yo somos amigas. No, mira, tú definitivamente estás muy loco porque ni con tres vidas juntas estarías a la altura de mi madre. Pueden decir lo que quieran, pero yo fui la madrina de su boda. Y considerando que no te lo pidió a ti, parece que quien sobra eres tú, no yo. Mira, deja de estar provocando a mi hermana y cuidado con lo que dices, ¿eh? Sofía tiene razón. Ya, cuídate en lengua, no seas igualada y por una vez en tu vida ubícate en la tierra loca. Lárgate. Yo, la verdad, no tengo que discutir nada con ustedes. Vine a ver a mi amiga Cayetana y eso es lo que haré. Te dije que no eres bienvenida aquí, fuera de acá. Y también no me empujes, tío. ¡Empujas, imbécil! ¡No me pegas, estúpida! ¡No me pegas, no me pegas, no me pegas! ¡No 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 me pegas! ¡Ya, ya, aléjate! ¡Suéltame! No sabes con qué te estás metiendo, mi vida. Bueno, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Silencio, silencio! ¿Qué pasa? Andrea del Junco Belmonte. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste caer tan bajo, Andrea? ¿Me la vas a preguntar a mí primero en vez de enfrentar a esta cabaretera barata, mamá? Tu hija soy yo. Precisamente. Porque eres mi hija, te lo pregunto a ti primero. Calle, yo lo siento mucho, pero tu hija me atacó y yo tenía que defenderme. Ay, por Dios, ve lo que tienes enfrente y antes de juzgar, averigua, ¿sí? Sí, mamá, porque siempre tienes que creer en todos, menos en nosotras. Este intento de mujer llegó insultándome, mamá. Bueno, ya basta, Andrea. Esta no es la educación que yo les di, ¿verdad? No es posible que reciban a mi invitada de esta manera. Mamá, ¿tú eres amiga de esta mujer? Nos estamos conociendo. Además de ser un artista, es la esposa del mejor amigo de Leonardo. Por favor, Patricia, acompáñame. Pasa, pasa adelante. Disculpa este inconveniente. Está bien, Calle. Lo voy a hacer por ti porque es lo menos que mereces. Además, quiero que me cuentes cómo te fue en la luna de miel. ¿Qué le pasa, mamá? ¿Cómo me va a tratar así al frente de esa mujer? Suena. Ay, nada, Andrea, ya. Y toma un poco de té para que te calmes. Lo único que hicimos es estar con los hombres que amamos y cuidar nuestro patrimonio. Sí, pero esa mujer está loca por Samuel. Y ahora mamá le dio luz verde para entrar a esta casa cuando le dé la gana. Yo no puedo estar bajo el mismo de hecho que esa mujer no puedo. Pero no caigas en provocaciones, Andrea. No pierdas el tiempo. Patricia está casada y Samuel está contigo, punto. Sí, bueno, pero es que ella es una provocadora. Lo hace para molestar a Andrea, pero tú muy bien que le diste su merecido. Mira, yo me sentí igual con Isadora. Pero no está bien, Andrea. Con este tipo de gente es mejor ni cruzar palabras. Ella no puede negar que está loca por Samuel. Y ahora va a entrar en esta casa para hacerme la vida imposible. Es que ya lo veo. No pierdas el tiempo con tripas como esta. Oye, Rocío, espérame. ¿Qué? ¿Tú no estabas cuidando a Arturito? Ay, perdóname, señor Sofía. Me tocó dejar a Arturito con don Felipe, pero... Es que la señora Matilde me dio la orden de que me pusiera a limpiar y me amenazó con echarme si no lo hacía. Rocío, pero a ver, ¿quién es esa mujer? ¿Qué se cree? Eso es un abuso. Eso no es loco. ¿Qué le pasa? Hola. ¿Qué pasó? Eh, ¿qué pasa, Rocío? Ven, no te lo espero. Permiso. Lo siento, pero lo que pasa es que pasó algo muy grave en la casa. Mamá la despidió. Rocío ya no puede trabajar allí. Bueno, está embarazada. Bueno, tal vez podamos recibirla aquí, ¿verdad, mi amor? Darle un trabajo, un techo, un hogar, no sé qué pienses. A ver, Rocío, ¿te puedes calmar? Estás temblando, amiguita. Cálmate, cálmate. Para mí no es fácil estar aquí, pero... Pero es que las señoritas insistieron. Bueno, pues se hicieron muy bien. Vamos a intentar que estés cómoda, conseguirte una habitación y... Bueno, no sé. ¿Ustedes qué opinan, Arturo? Bueno, por mí no hay problema. Ustedes... Bueno, yo... No tengo ningún problema. Mira, Rocío, al final del día yo no tengo la última palabra, sino Verónica. Bueno, pues... Y en la Virgen Morena, como dice mi mamá, yo creo que está aquí hoy para... Pues ya, para pasar por encima toda la mezquindad, el rencor, la envidia y... Empezar de nuevo. Y pues demostrarnos de que... sí podemos ser mejores personas, así que... Bienvenida a casa, Rocío. Gracias, yo no lo merezco. Qué bonita eres, mi amor. Gracias. Lo que pasó fue que la empleada que contrató Leonardo le prohibió cuidar a nuestro hijo. Y pues Rocío se le enfrentó y por eso mamá la despidió. Y con esos criminales en ese rancho, la pesadilla apenas está comenzando.